Los Mochis, Sinaloa, los número 1 Compuertas se consagra como el campeón de la categoría de 11 a 12 años dentro de la liga de béisbol infantil y juvenil Eliseo Talamante Romero de elegido flor azul, al vencer a su similar de elegido flor azul. Elegido Compuertas levantó la copa dentro de la categoría de 11 a 12 años, al derrotar a elegido flor azul en el quinto y definitivo encuentro para dejar la serie 3 juegos a 2 a su favor. En un cerrado duelo por la corona, los pupilos de José Luis Atondo se llevaron el triunfo con pizarra final de 4 carreras a 3 dejando regados en el terreno a los de flor azul. El serpentinero que se allensió el triunfo en el partido fue Gabriel Castro que contó con relevos de Horacio Talamante y Luis Álvarez y la derrota fue de José Ángel Castorena. A la ofensiva destacaron por los campeones Guillermo Ávila que dio el imparable del triunfo y bateó de 2 a 2 en el juego y Eber Camacho de 2 a 1 y por flor azul Julio Enríquez y Jeremy Galaviz terminaron bateando de 2 a 1 en la jornada. El ejido Gabriel Leiva Solano se llevó el campeonato dentro de la categoría de 4 a 6 años de la liga, tras vencer en la gran final a su similar de flor azul con marcador de 16 carreras a 10. Los más efectivos a la ofensiva fueron Jasiel Berrelleza y Damián Higuera que batearon de 2 a 2 con un vuelo a cercas y Sergio Valenzuela que se fue de 2 a 1 con otro jonrón por los campeones. Por flor azul, Everardo Quintero bateó de 3 a 2 con un jonrón e Iván Galaviz terminó de 3 a 3. Otro equipo que levantó la copa fue Bacaporo Bampo al derrotar a flor azul en la categoría de 9 a 10 años con pizarra de 11 carreras por 10. Gibran Zabala fue el píger que le dio el título a Barobampo, en esta nota, Eliseo Talamante Romero Ejido Flor azul con puertas campeón.